El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Cójalo, 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 cójalo. Ahí está Jerónimo, bienvenidos a nuestro paso a paso. Hablando de cójalo, lo cojo. Se me cayó el laficero para iniciar con ustedes, bienvenidos. Nos conectamos hoy, una vez más, en nuestro paso a paso. Para todos los que se han montado en este bus de la paternidad, de la crianza, los que con nosotros buscamos ser mejores padres, mejores cuidadores, mejores personas, bienvenidos a este paso a paso. Como el círculo que llevaba Jerónimo en su mano, que era una pelota, ese va a ser nuestro tema hoy. Moni, círculos postparto. ¿Cuáles son los círculos postparto? Las manchas que le salen a la mujer en el ombligo. El círculo postparto. Eso es un círculo postparto. Las sombras de oso panda que le salen en los ojos, esos son círculos postparto. Sí, sí, harán parte. El flotador que se les pone infladito para que se sienten, ese es otro círculo postparto. No, no, a eso no va a ser concretamente referencia al tema de hoy. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros, sino básicamente a quien se embarca en este camino de la crianza y la paternidad, como Leo saludaba ahora, bienvenidos a todos los que ya se subieron al bus, pues necesariamente han pasado por un periodo de postparto que nos ha cuestionado muchísimas cosas y nos ha puesto a pensar en otras. Quienes no lo han hecho y apenas se suben ahí a este bus, pues pasarán necesariamente por ese periodo del postparto que se ha vuelto tal vez un poco mítico con respecto a todo lo que ellos representan, se siente, que si el postparto, que si el puerperio, que si cuánto dura, que si un año, que si el resto de la vida. Y sentimos un montón de anomalías en la parte emocional que uno no sabe cómo explicar, no sabe si quejarse y entonces es muy llorón, uno no sabe si hablarla, si entonces empeoran las cosas o si quedarse callado y entonces el que paga es el bebé. En fin, esos círculos postparto tienen mucho que ver con un tema que tocamos hace algún tiempo aquí en Paso a Paso, que es la crianza en trigo. Pero concretamente, ¿qué es? Vendrán a hablarnos ahorita las expertas en círculos postparto. Círculos que necesitan tanto las mujeres como nosotros, los hombres como pareja, ¿no? Esa red de apoyo de la que hemos hablado aparecen después del parto, lo que decía Mónica, muchas inquietudes, problemas de pareja, dificultades con los hijos, problemas con los suegros y se necesita muchas veces de personas ajenas a la familia, agentes externos, diría uno, para que ayuden a resolver esos problemas. La línea está abierta, 268-6033. Júntese a nuestro círculo, llámenos, comparte sus inquietudes, sus experiencias. ¿Ha necesitado usted de un círculo postparto? Yo creo que a Jerónimo le vamos a hacer un círculo para rodearlo. Necesitamos rodearlo ahorita. Jero, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, bien, bien. 268-6033 para que se comuniquen con nosotros en este Paso a Paso, hoy, círculos postparto. Vamos a irnos con el video y al regreso vamos a anunciar el ganador del taller, hoy es martes, que será dictado el jueves por Universo de Familia sobre los buenos tratos en la crianza. Ayer hablábamos sobre lo fácil que es quererlos cuando se portan bien y lo difícil que es hacerlo cuando no. Encontrar otras maneras y otras alternativas diferentes al castigo, sobre todo físico y psicológico, con el que a veces tratamos de educar a los hijos. Vamos a ver hoy a Laura Gutmann, una, ¿qué diría yo?, pensadora sobre temas de maternidad y crianza, que lo hace de una manera bastante profunda, a quien tuvimos la oportunidad de tener también aquí en el CED. Ella hoy hace una corta referencia, pero precisa y directa, sobre la crianza en trigo. La dice nuestra pluma blanca. Muy bien. Ahí teníamos a Laura Gutmann y como lo decía Mónica, volvemos para anunciar nuestra ganadora al taller para no recurrir a los castigos. Ya habíamos pedido como condición a quienes escribieran que nos dijeran qué harían para no recurrir al castigo o qué hacen. Nuestra ganadora dijo, tener mucha paciencia, tratar de entenderlo, hablar con él y explicarle con amor y respeto. Tan fácil decirlo. Tan fácil decirlo. No, pero desde que uno lo tenga claro, al menos que lo pueda decir, pues lo intentará hacerlo en la práctica también. Desde que uno tenga la intención. Y esa ganadora es arroba linazuluaga.g. Linazuluaga.g es nuestra ganadora del pase con Universo de Familias. Las demás que trataron de participar pueden pedir información con respecto al taller en la cuenta de arroba Universo de Familias. Ha de haber todavía cupos disponibles para que asistan el jueves en horas de la tarde a este taller de los buenos tratos en la crianza. Todo esto se relaciona... Es un círculo. Es un círculo vicioso, afortunadamente. Y juicioso. De esos vicios buenos y juiciosos que uno debe empezar a practicar en este camino, sobre todo en esta comunidad de paso a paso que hemos construido. Y este círculo de los buenos tratos en la crianza, de la crianza en tribu, crianza respetuosa, círculos posparto, hoy llega a paso a paso para empezar a hablar de ello con nuestra vida real. Llega a nuestro set de paso a paso Alejandra Moncada. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Alejandra es abogada y es la mamá de Jerónimo, que ya me fue Jerónimo. ¿Dónde está Jerónimo? ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¿Dónde está Jerónimo? Ya lo sé, ¿dónde está? Afrae, está dala. Jerónimo, de dos años, que ya lo vieron ustedes correteando por nuestros sedes. ¡Véjalo eso! ¿Qué más? Alejandra, bienvenida. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí y permitirnos estar acá. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por hoy contarnos la historia relacionada particularmente con el posparto. Tema con el que has estado bastante ligada, de una manera muy cercana. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué empezaste a preocuparte por estos temas? No solo tú, tu esposo también se ha involucrado de una manera directa, cosa que a veces es extraño encontrar. ¿Qué ha pasado desde que formaron o decidieron formar una familia extendida? Bueno, digamos que para nosotros fue un poquito duro el choque de un nuevo integrante en casa. Y más un nuevo integrante que dependía completamente de nosotros dos. Entonces... ¿Eso no lo habían contemplado? No, o sea, la verdad, Jerónimo nunca fue planeado, llegó. Entonces, fue como un poquito duro asimilarlo. Ustedes saben, pues, que en el posparto uno como mujer, digamos que el tema hormonal es... Se dispara. Pues, probablemente es arriba, uno se vuelve súper sensible, la falta de sueño, porque uno se vuelve un zombi totalmente. O sea, son unos cambios supremamente fuertes. Entonces, uno está como en ese momento que quiere todo el tiempo como tener ese apoyo, ese apoyo. Tener esa comprensión, ese entendimiento. Entonces, a pesar de que yo lo tenía, en cierta manera... ¿Quiere que le abran ese restaurante? Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Ah, está bien. Yo le voy a dar agua allí. ¿Quieres un vasito con agua mientras la mamá puede abrir el restaurante? Sí. Sí. Vaya por Aguita Valle. Porque, mira, es que ahí está puesto el micrófono. Agua, agua en la piscina de pelotas, ¿eh? Sí. Es con Leonardo tomar Aguita Valle. Venga, pues, vamos a la piscina de pelotas. Vamos, pues. Sigan, 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 sigan. Entonces, es un poco complejo. Aparte, pues, somos papás jóvenes. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, fue muy complejo porque yo me cerré un poquito como al estilo de crianza tradicional. O sea, yo desde un principio tuve total... O sea, estaba completamente segura de que yo no quería criar a mi hijo dentro de esa crianza tradicional. Entonces, es muy difícil porque muchas veces la familia, sin intención de hacerlo, se va volviendo como un... como un muro. Agua, agua. ¿Qué pasó? Como un muro que justamente en ese momento que uno más lo necesita. Crisis, crisis. Crisis de abstinencia. Esto se llama. Empiezan a... Ahí es donde no necesita el círculo. No es la primera ni la última vez que ocurre. Empiezan a convertirse un poquito en un verdugo. Cierto, porque en vez de apoyar como... ¿Pero cuál es la crianza tradicional a la que haces tu referencia? ¿O qué tenías tú como referente? O sea, yo soy muy... Respecto a lo que ustedes hablaban ahorita en el video, yo soy muy de crianza respetuosa. De respetar las etapas del niño desde que nace. O sea, para mí... ¿Y cómo llega uno a conectar con eso tan profundamente sin ni siquiera haber estado preparada para ser mamá? O sea, ¿en qué momento te cambió el chip completamente? No, o sea, pues obviamente yo antes de estar embarazada pues nunca me había preparado para ser mamá, pero durante mi embarazo sí lo hice. Entonces leí mucho, traté de empoderarme mucho respecto como a la crianza diferente, a la crianza respetuosa, a la crianza amorosa. Entonces digamos que afortunadamente eso ha cambiado mucho, ¿cierto? Pues ya la gente tiene otro poquito de visualizar, la otra manera de visualizar las cosas, pero anterior era muy difícil porque entonces uno salía como de los estándares de la abuelita, de la mamá, de cómo han hecho las cosas toda la vida, que déle la tinta del fríjole al niño a los tres meses, pues o sea... Entonces digamos que en ese tipo de cosas uno se siente a veces como muy solo. Entonces encontrar uno de esos espacios donde le brindan a uno apoyo, donde lo entiendan, donde uno se da cuenta que es que uno no es un bicho raro, pues que hay personas que piensan igual que uno. Ha sido muy bonita en ese proceso encontrar personas y entidades que se involucren y se comprometan con el acompañamiento en uno como ha sido por mi alma viva. Digamos que en un poquitico alma viva en tema en sí, el posparto o no, pues porque ellas llevan aproximadamente un año y pues Jerónimo ya tiene dos años. Pero sí ha sido un acompañamiento vital para mí en el tema del desapego. Por ejemplo, yo con Jerónimo apenas este año estoy empezando a laborar, entonces saber qué llevarlo al jardín, qué hay que dejarlo en el jardín, que yo tengo que irme, cómo tener esos propios espacios. Pero en el principio sí, o sea, para mí en el tema posparto lo más difícil fue como enfrentarme a mi familia y decir, ay, venga, no, es que acá la mamá soy yo. ¿A poner límites? Sí, la que toma las decisiones soy yo, muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por opinar, pero finalmente las de las decisiones soy yo y el papá. Eso resume la idea, pero ¿cómo pasó? ¿Fue un día en particular? ¿Fue algo que rebosó la copa? Pues son varias cositas. Por ejemplo, yo siempre he sido leche materna, leche materna, leche materna. No, es que el niño se está despertando mucho por la noche, compre la leche de tarro y déle el tetelito por la leche de tarro, que es que se le acuesta más lleno y duerme toda la noche. O sea, no. Entonces ibas tomando nota. Eso. O es que tómese el agüita de hinojo, porque si no, que para que le salga más leche, el hinojo seca la leche. Entonces, como todo ese tipo de cositas, uno se sentía como lleno así y uno aprendiendo a que no puede dormir sino dos horas, que el niño hay que bañar, o sea, es muy difícil porque es un proceso completamente nuevo para uno y uno tiene que tener toda esa carga de lo que le dice este, de lo que le dice aquel, de lo que le dice aquel y yo personalmente soy una persona como muy respetuosa. Entonces yo muchas veces me quedo callada y no digo nada y eso va llenando, cuando va llenando. Entonces es un tema muy complejo y uno en medio de ese proceso hormonal pues tener como otras cosas que no debería de tener uno en la mente en ese momento es realmente muy, muy complejo. ¿Cómo llegó entonces al límite? ¿Cómo llegaste tú? No, o sea, yo llegué a un punto donde yo dije, no más, o sea, ustedes son mi familia, yo los amo, Jerónimo es su nieto, pero definitivamente las decisiones son de papá y mamá. Mi esposo gracias a Dios pues lo iba entendiendo. Ya iba yo a preguntar por él. Eso, él lo iba entendiendo. O sea, él me apoya en muchas cosas, pero obviamente pues él también quiere ejercer su rol de papá y tomar decisiones y decir, venga, no, es que a mí me parece que esto es mejor de esta manera y no de esta. Entonces digamos que a mí también me ha tocado ser, pues un poquito, porque pues finalmente es el papá. Pero él sí ha sido, pues ha sido un apoyo constante en el tema de la lactancia, él me ha apoyado mucho con el tema de la lactancia, las tribus, porque yo he estado en varias tribus, me ha encantado mucho el tema de portear, de bailar porteando. Entonces eso ha sido también otra cosa que a mí me ha servido mucho, apoyarme con otras mamás que piensan igual que yo. Yo quería preguntar eso, porque si por esa situación con la familia crees que fue mejor solución buscar respaldo en personas ajenas a la familia, en otras mujeres, ¿por qué llegaste a tomar esa decisión? Sí, tristemente muchas veces uno se siente más confiado contándole algo a otra mamá que ya vive la misma experiencia o está viviendo la misma experiencia que uno. Porque entonces como ella quizás ve con los mismos ojos, me va a entender, no me va a juzgar, sino que me va a decir, aleja si te entiendo, a mí me pasa lo mismo, trátalo de esta manera o de esto. Entonces, por ejemplo, yo hoy en día después de dos años me siento completamente tranquila gracias a todo ese apoyo que yo tuve de esas otras mamás, me siento hoy en día muy tranquila para apoyar a una mamá que apenas está iniciando su proceso, porque yo ya viví eso y es muy, es muy positivo. O sea, nos volvemos como una familia, o sea, nosotros en tribu somos una familia completamente, debemos crecer a nuestros hijos y nos apoyamos. Y si de pronto una persona está haciendo algo mal, no es como, ay, venga, estás haciendo eso mal, eso no se puede hacer, ¿cómo se le ocurre? No, o sea, simplemente es buscándonos la mejor manera de explicarle, no, yo creo que te estás equivocando. De todas maneras, quien toma la decisión siempre va a ser mamá, entonces no se le juzga por haber tomado la decisión diferente a lo que nosotros quisimos enseñar o explicar, entonces eso es algo muy bonito, la verdad. ¿Cómo lo tomó tu familia en su momento? Pues ellos terminaron respetándolo, igual eso sí es un proceso de tiempo, entonces al principio era el tetero, después cuando empezó a comer, que no, que sal desde los seis meses, no, sal no, hasta el año, o sea, entonces en cada etapa pasa algo diferente, entonces ya después, no, ¿por qué no come dulce? No, es que dijeron, no come dulce, pero ¿por qué no va a comer dulce? pero eso no le hace daño, entonces yo me imagino que en cada etapa de la vida siempre van a estar ahí un poquito opinando, lo bueno es que si han aprendido ya digamos que a respetar un poco más, de pronto no les guste, pero listo, ella es la mamá, y yo creo que lo más importante es que ven en Jerónimo un niño amado, respetado, seguro, entonces ven como, ah, bueno, la manera en que ella lo está haciendo es la manera que se refiere, exactamente, o sea, es una buena manera porque el niño lo refleja. ¿En qué te ha tocado ceder con el papá? Bueno, con el papá, ¿en qué me ha tocado ceder? Un poquito, yo soy un poquitico más tranquila, o sea, en esta etapa que está Jerónimo, pues ustedes lo ven, él no se queda quieto, cogía ya, se mete por allí, entonces el papá es más estricto en casa, yo soy un poquitico más tranquila, entonces yo muchas veces él lo regañaba y yo lo veía llorando y yo iba y lo cogía, entonces no, me ha tocado, me muero de la tristeza de él llorando, pero tengo que dejar porque es que el papá le está enseñando algo, entonces digamos que me ha tocado ceder un poquito, pues porque yo sin más de hablarle, pues él no le pega ni nada, pero yo sin más de hablarle, hijo, mira esto, él no me ha tocado de Jerónimo tal cosa, o así, así como tú has cedido con cosas que dices, pues finalmente es el papá y también respeto sus decisiones y en parte aceptarlas es también apoyarlas, ¿él ha cedido también con respecto a esta manera en la que elegiste criar a tu hijo? O sea, yo soy una persona muy afortunada porque él ha cedido en todo, totalmente, yo tengo que aceptarlo. Alguien tiene que ceder, como dice por ahí la película. Sí, él ha cedido en todo, o sea, en vestirlo, yo digo, no es que le queda perfecto el amarillo yo era el negro, no el amarillo, listo, entonces póngale el amarillo. O sea, como por ese estilo, él ha cedido mucho, de verdad que él es un hombre muy, o sea, yo sé y lo entiendo muchas veces que para él debe ser un poquito frustrante porque muchas veces yo de pronto me equivoco un poquito y soy muy radical. Entonces, él sí ha cedido muchísimo. ¿Cómo se llama él? Papelita, hoy el día del hombre por ser tanto, hoy el día del hombre. Se llama David Suárez. David, felicitémosle entonces y por ahí derecho a todos los hombres y a todos los papás que en nuestro programa. El directamente implicado con el ejemplo en el que pusiste ahora, por ejemplo, las despertadas en la noche, tantas veces una mamá agotada, por ende una esposa agotada, ¿qué opina con prácticas un poco así radicales? Y no importa yo cuántas veces me tenga que levantar, va a dormir, no sé si hace en colecho, pero por ejemplo el tema de las tomas nocturnas y demás, que implica, pues obviamente, el desgaste mayor de la madre cuando no hay un tétero de por medio que ellos puedan reemplazar por algunos momentos a esa mamá. Ahí sí, opina, o también apoyo total. ¿Se ha hablado del tema o simplemente tú has llegado con la práctica y a él le ha tocado aceptarla? No, digamos que con el colecho él sí me ha apoyado mucho porque yo los primeros tres meses nosotros no hicimos colecho porque a mí me daba miedo. Entonces, después de los tres meses empezamos a colechar y cuando él vio que yo ya no tenía que estarme levantando a la cuna sino que simplemente el niño se despertaba yo le ponía el seno y él seguía durmiendo. En ese momento, pues Jerónimo ya está más grande entonces sí es más como él vení, digamos, como que ya el espacio ya se abre de piernas, de manos, entonces ya nos está como tocando empezar a trabajar un poquito con eso porque él ya no se siente cómodo, entonces muchas veces él se va a dormir a otro cuarto entonces pues también porque es su espacio. Pero sí, en ese sentido, él me ha apoyado muchísimo para él es muy importante a él también le gusta despertar y ver a su hijo ahí sentirlo eso para él también ha sido muy importante y sí, ha sido de gran apoyo para mí. ¿Recuerdas algún momento incómodo en el tema del posparto? Pues para mí un momento incómodo que digamos que psicológicamente a mí me afectó mucho fue cuando lo que me afectó ¿Dónde encontraste el debate? Llevamos tres meses buscándolo tres meses al parque a ver si encuentra la guaca esa que no han podido a mi me dio muy duro darme cuenta de la responsabilidad tan grande que yo tenía que adquirir cuando mi hijo nació entonces pues normalmente las mamás lo acompañan a uno digamos una semanita entonces la mamá es la que baña al bebé la mamá es la que lo viste la mamá se lo pone a uno prácticamente ahí en la teta para que come entonces a mi personalmente me dio muy 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 duro cuando mi mamá se fue después de esa semana o sea yo sentí que yo no iba a poder yo decía yo lloré me quedaste sola o sea yo lloré como una niña chiquita literalmente y más porque mi mamá no vivía acá mi mamá vive en otra ciudad entonces yo no puedo como ay mamá vení y ella está en un momentico no entonces en ese momento yo creo que ha sido uno de los momentos más difíciles para mí en el posparto sentirme completamente sola no estaba completamente sola pues porque tenía David a mi lado pero era otro novato igual que yo o sea no sabía nada pero eso Alejandra lo resolviste con la ayuda de una tribu de otras mujeres lo resolví primero confiando en mí y sabiendo que yo tenía toda la capacidad de poder sacar a mi hijo o sea que no porque uno piensa son tan vulnerables se pueden morir se pueden enfermar bueno cualquier cosa entonces por ejemplo encontrar personas como Yuri como Ana como Diana dentro de ese acompañamiento para mí fue muy positivo psicológicamente y con el tema de las tribus fue muy positivo en el tema de empoderarse uno de su maternidad ¿Cómo llegaste a eso? ¿Estabas sola aburrida en tu casa y dijiste no yo necesito salir de aquí ¿qué hago? páginas amarillas ellas son muy amigas personales de la vida pero mi esposo también es psicólogo entonces son muy amigas de él entonces supe bueno algún día Yuri me escribió y empezamos a hablar y encontré empecé a encontrar en ellas como el camino de mi tranquilidad de mi apoyo y ya cuando conocí las tribus que fue bailando pues parteando ya eso fue para mí lo máximo la gloria pues hoy concretamente vamos a concentrarnos en aquello que ya les dijimos se llama los círculos posparto a los que pues nuestra vida real notó como mucho acceso durante ese periodo porque pues los vino a conocer o realmente los círculos posparto apenas comienzan y es una estrategia de alma viva que ya ella nos ha como hecho aquí un abre bocas y que ahorita vamos a conocer de qué y de quiénes se tratan pero además sobre todo para que aclaremos esto de los círculos posparto que es a qué hace referencia a quiénes pueden hacer parte de estos círculos posparto y realmente y sobre todo lo más importante para qué diablo sirve un círculo posparto eso lo vamos a hablar después del corte muchísimas gracias por estar aquí gracias por la invitación por traernos al terremotico de Jero por haber encontrado el bate que ya vamos buscando muchas gracias por estar con nosotros nos vamos a la pausa ya volvemos con el dato vamos a esta pausa que nos cuenta lo siguiente los últimos años confirman que entre un 8 y un 25% de las mujeres presentan un síndrome depresivo en los meses siguientes al parto en Colombia la depresión alcanza hasta un 66% de las mujeres en gestación por encima del 46.5% de las gestantes en Brasil el 11% en España o el 30.7% en México ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso María Ángel y Ángel están en nuestro Mamarazzi de paso a paso recuerden sus videos fotografías grandes citas pequeñitas enviarlos a paso a paso arroba telemedellín punto tv que compartimos esos momentos especiales con nuestros pequeños y también aparecen en la pantalla reúnen la familia hacen su círculo posparto alrededor del nacimiento de sus hijos y pasamos un buen rato todos hoy hablamos de círculos posparto ustedes los han tenido nunca han oído hablar de ello están en embarazo y creen que van a necesitar un círculo posparto que les apoye luego de que nazca su bebé pues llámenos al 268-6033 porque la línea está abierta aquí están nuestras expertas para resolver esto de los círculos posparto llamamos a lista para conocer a nuestras invitadas Ana María perdón buenas tardes bienvenida Ana María psicóloga Diana Foronda Diana ¿cómo estás? psicóloga también especialista en psicología social certificada en disciplina positiva y mamá de Emiliana de cuatro años y Yuri Andrea Arango psicóloga también y magíster en salud pública mamá de Renata ¿cuántos años tiene de Renata? dos años dos añitos perfecto bienvenidas gracias por estar en paso a paso a ustedes por la invitación muchas gracias bueno yo creo que la primera pregunta es más que obvia y necesaria que son los círculos pospartos sí claro bueno les contamos que los círculos pospartos es una iniciativa de transformar aquellos procesos de tribu que hacen las mujeres algo pues muy ancestral donde las mujeres se reunían para poder generar ese soporte de criar a sus hijos pero el círculo posparto tiene una intensidad y es que mes a mes se hace un tópico una temática con una finalidad que le permita a cada mamá y a cada familia o a su acompañante tener un soporte a las diferentes etapas que se viven ¿cierto? va desde el nacimiento la significación del parto hasta ese proceso que la mamá ingresa a su vida laboral siempre tiene una característica muy importante y es tener un profesional de base es decir un psicólogo o un profesional que esté provisto del conocimiento acerca que tiene que ver con el posparto y todo el proceso de acompañamiento para esa mamá y esa familia es como un paso a paso la vida real y el experto que apoya desde la parte interior que permita esa devolución a la mamá y a la familia o quienes estén en ese momento acompañando no simplemente esa anécdota de qué me pasa cómo me siento qué cambios he vivido cómo voy a afrontar yo sino que esté ese profesional que pueda hacer la devolución no solamente emocional sino también objetiva con relación así de lo que está viviendo está dentro de un marco en ese momento es que el posparto pero la pregunta al millón cuánto dura el posparto el posparto no pues es algo muy discutido todavía el tiempo del posparto en la literatura parece que son los primeros 40 días después del nacimiento del bebé la famosa dieta la famosa dieta pero muchas veces también lo mencionan con que el posparto se alarga dos años después entonces es un tema muy debatido pero lo que nosotros tenemos en cuenta para el posparto es la salud mental de la familia en cuanto al proceso después del nacimiento del bebé o sea para unas puede durar una semana para otras cinco años para otras el resto de la vida pues a ver realmente ahí hay una situación como muy debatida y ustedes nos hicieron una apertura al programa impresionante pues con Laura Guzman y con las estadísticas que mostraban y es que como ustedes pueden ver realmente la depresión posparto en Colombia es un problema de salud pública pero no lo estamos tomando así y hay unas consideraciones al interior de eso que tienen que ver con nosotros estamos en una era donde las mujeres estamos implicadas fuertemente en temas de incidencia laboral en temas de participación ciudadana colectiva entonces muchas veces eso hace que nuestra vivencia con respecto a la maternidad y la crianza sea un poco más solitario por un lado porque la cotidianidad y esos ajustes emocionales emocionales y físicos y biológicos de mamá y bebé de los que nos ha hablado ahorita Aleja son súper importantes pero a la vez a veces tienen un proceso de asimilación y acomodación interpersonal familiar y social que no permite que las mamás a veces busquemos la ayuda porque le damos prioridad a tener esa vida lo otro es que nosotros por lo general cuando llegan los bebés nos dedicamos a los controles de los bebés de tipo físico que esté súper bien las vacunas ustedes saben como todas esas implicaciones y ahí nosotros perdemos un poco de vista lo que está sucediendo con nosotros a través de nuestra salud mental incluso es que decía el dato que en Colombia la depresión alcanza hasta un 66% de las mujeres en gestación y debe haber un subregistro enorme de mujeres que se deprimen que tienen sentimientos de tristeza inconformidad de desasosiego de crisis emocionales que nunca se atreven a decir yo tengo depresión nunca buscan ayuda sino que solas intentan a salir quizás se queden patinando y ahí meto yo al grupo de las mujeres a las que siempre hago referencia acá que no disfrutan la maternidad sino que la padecen eso es una carga todo es un tormento y otra vez este muchachito y esta noche que pasé noche de perros pero quien me mandó yo a qué hora me metí en esto si se la pasan renegando cuando un niño ya está grande es que caen en la cuenta de que algo no estuvo bien y ha sido demasiado tarde claramente si Mónica es una realidad que tienes y cuando tú hablas de ese subregistro ahí están todas esas madres que el tránsito que le dan a ese proceso es voy a salir con mis amigas mis amigas me dicen me llevan pero realmente no hay una claridad con relación a cómo lo estoy sintiendo y cómo estoy viviendo yo esa maternidad y ahí juegan unos papeles muy importantes y es quién me acompaña cómo me acompaña y de quiénes yo me proveo para que me acompañe por eso en estos círculos no es solamente que asista la mujer son muy abiertos a que esté su pareja eso quería preguntar yo principalmente quiénes más podemos tener acceso a ese círculo porque muchas veces todo se enfoca a esa mamá y a ese bebé y se encuentra uno casos como los de nuestra vida real en los que la familia muchas veces quiere ayudar pero no tiene o la información o lo que no conoce cómo realmente podría llegarle a ayudar a esa mamá y se vuelve un problema también para o se quedó con lo que en su época se hacía que es lo que le pasa a muchas de nuestras mamás y abuelas incluso pues esto era lo que se usaba esto es lo que yo le puedo enseñar a hacer no es porque lo hagan de mal hay digamos una disyuntiva y para las mamás que nos están viendo uno tiene un sentimiento de querer hacer pero también quererse dejar acompañar y en esa posibilidad de comunicar muy bien qué es lo que uno quiere y cómo quiere que lo acompañen muchas veces no se logra ser asertivo y ahí es cuando se generan como esas diferencias o esos roces familiares por eso en este espacio proveemos a las mamás y a las familias de cómo saber identificar cómo leerlas saber que hay ciertas emociones que son naturales y propias de ese proceso de posparto estos círculos posparto le apuntan mejor dicho una mamá que haya sido mamá hace seis meses un año todavía califica para los círculos posparto y con esto quiero preguntar si necesariamente quien asista a un círculo posparto debe haber tenido un parto difícil cosa que acá hemos hablado varias veces de sanar y resignificar la historia de parto o en este periodo del cual les hablo haya tenido una maternidad de esas complejas en las que como ya usamos el término se la han pasado padeciendo para ellas también aplica o necesariamente deben estar en estos 40 días que aplica para el posparto y haber tenido tal vez un parto fácil también las hace como partícipes y candidatas a un círculo posparto pues mira decías algo ahora súper importante y es que a veces nosotras llegamos a un punto como de o no expresamos lo que sucedió en el momento correcto y ya cuando nos damos cuenta tenemos un sinfín de problemas interpersonales a nivel familiar a nivel de pareja de guardados algo así pero básicamente la salud mental es un asunto que queda como en un segundo plano por varias razones y es que muchas veces nuestra cultura a nivel de ciudad y a nivel de país se han caminado un poco a lo que se llaman procesos atajo desde la psicología y es que las mamás muchas veces en medio de buscar ayuda buscan ayuda en espacios donde bueno voy a ir a un taller sobre la niña interior que lo da otra persona o voy a ir a conversar y a tomarme un café o me voy a tomar un vino pero resulta que la salud mental es un poco un asunto un poco más compleja entonces definitivamente Ana lo decía ahora se habla de un posparto lejano pero ese posparto lejano no tiene que ver con las condiciones físicas de ese puerperio que es que el cuerpo vuelva por así decirlo a la normalidad sino que hay unas implicaciones psicológicas que están llevando un poco a que nos cuestionemos desde la parte psicosocial como podemos proveer de herramientas y ese sostén emocional que hablábamos a las mamás y a las familias para que realmente la depresión posparto pues haya un poco de prevención y las mujeres que pronto en ese momento no se dieron cuenta que era que esa angustia un poco desaforada ya estaba convertida en una depresión que no solo no dormías por el agotamiento físico sino porque realmente tenías una dificultad a nivel biológico a nivel sistémico que no estabas solo agotada sino que ya estabas empezando a tener unas otras implicaciones el desborde del apetito el desborde de otro tipo de cosas de tipo fisiológico y también psicológico entonces nosotros no lo cerramos a que sea solo los 45 días o los 6 meses que si nosotros tenemos unos temas que hemos identificado a nivel del interior de la consulta que nos han derivado a nosotros al trabajo colectivo como decía Diana ahora tienen que ver mucho con pues y con respecto a esto de si solo las que han padecido un embarazo o un parto difícil no o sea porque para eso se usa la metodología del círculo es donde podemos compartir la experiencia y resignificarla no es que eso el apetito desbordado me hizo pensar si yo podré ser candidata para un círculo vamos a ir a la línea 268-6033 Lina mamá de Matías y Camila está con nosotros Lina bienvenida ¿cómo vas? muy bien ¿y ustedes cómo están? muy bien Lina contentos de oírte ¿qué edades tienes Matías y Camila? muy bien feliz día del hombre primero que todo muchas gracias muchas gracias es la primera que me hicieron mi experiencia mi primer parto fue un parto muy hermoso pues divino mi segundo parto fue un embarazo muy complicado y Matías nació prematuro y a los 15 días estuvo hospitalizado por una neumonía bastante complicada inicialmente pues sabíamos que era la depresión postparto a causa pues del estrés que estaba generando como toda la situación que había con el riesgo de haber perdido el bebé que si había nacido pero nació prematuro después de que había nacido y ya tenía una neumonía pasó por todo las hospitalizaciones entonces fue un tema muy complicado y gracias a un círculo que tuve se logró pues manejar la situación del postparto actualmente ya el niño tiene 6 meses llevo 2 meses laburando nuevamente y otra vez estamos como con una situación similar solo que gracias a Dios el círculo pues es muy o sea lo hemos manejado entre pareja y familia pero es muy complicado mirar que como mamá te sentís frustrada no porque no puedas hacer las cosas sino porque ves que no no te da para ser mamá y ser empleada o sea para regresar otra vez al círculo de vida normal y viendo el programa total es muy claro si hay depresión postparto mucho tiempo después de que las condiciones se den el niño actualmente está súper aliviado está muy bien pero volver a regresar al círculo de vida normal saber de que estar en la casa estresa y que volver a trabajar estresa más porque ya no tener las condiciones como de llegar y tener tener todo bajo control es muy complicado y cuando estaban hablando ahorita del tema yo decía sí, o sea es un tema que sí hay que darle manejo y que los médicos realmente no están tan familiarizados con el tema las veces que he ido a consultar ellos no lo toman como por ese lado ellos dicen no, es que mamá tienes dos hijos pues debes mantenerte muy cansada pero sí hace falta un poquito más de ese acompañamiento para que todas las personas y las mamás que empiezan a laburar o que tienen situaciones complejas como lo que estaban hablando puedan tener como un conducto o una asesoría mucho mejor Lina, muy valioso a tu participación muchísimas gracias bueno eso me lleva a mí a preguntar el tema del que ella habla han pasado seis meses su bebé está bien sin embargo aún le cuesta en mi caso han pasado seis años y me sigue costando volver como a la vida uno quisiera de verdad estar con ellos todo el tiempo a veces pues no se puede pero ¿qué son las cosas que más frecuentemente callan las mujeres durante ese periodo y por qué? bueno muchas de las manifestaciones que expresan las mujeres es que primero no se sienten suficientemente apoyadas o escuchadas ¿por quién? ¿su pareja? por su familia por quienes están alrededor siendo su apoyo o sea las expectativas que uno tenía de ellos al momento de que ya fueran mamás superan la realidad exacto esa es otra otra confrontación con la que se encuentran y es que idealizaron mucho en el parto cómo podría ser el nacimiento y el cuidado después y se encuentran con otras realidades y otras realidades de un montón de vicisitudes que no se habían tenido en cuenta otra manera a través de la consulta que nosotros encontramos es una mujer muy confrontada consigo misma es decir esto si era lo que yo quería era lo que yo estaba buscando yo si voy a ser capaz si voy a ser capaz está dentro de mis capacidades mis posibilidades la parte económica cómo sufragar digamos todo eso y en esa confrontación de me quedo en casa vuelvo a la vida laboral que me hace ser buena madre o mala madre que calificativo pero esas primeras preguntas de yo si seré capaz esto si era lo que yo quería lo que terminan es formando también criando una mamá que también nos empezamos a criar resignada pero ya no hay vuelta atrás entonces si esto no era lo que yo quería de malas me jodí esto lo tengo para toda la vida y hágale entonces Mónica cuando se presenta eso una gran diferencia entre resignarse y resignificar es una brecha delgada pero es una brecha muy posible en cada mujer donde tú le puedas decir en esto también hay luz y hay posibilidades para que tus capacidades se potencializan y logres aquello que quieres materializar que es una maternidad y dentro de esta pues tu familia lo que tú consideras como hogar lo que tu construcción te lleva a tener en estos momentos entonces digamos que el hilo conductor de todo el proceso de estar dentro de los círculos posparto es que independientemente de esa situación que te haya llevado a ser mamá que te prepara muy bien en el proceso gestacional pero cuando tú nace el bebé y te lo entregan o sea quedas nada más provista del pediatra no hay más profesional que se acerque y te pregunte ven cómo te sientes cómo está y te toca agarrar para poder librar la batalla si amamanto no amamanto voy a propósito voy a hacer la cuña del programa de mañana el curso prenatal consciente que no existe es una nueva iniciativa que vamos a tener acá pero es cierto uno durante los nueve meses lo hace al final le entregan un diploma y uno estoy listo pero a mí me son las preguntas con lo que dice Diana identificadas esas incertidumbres esas preguntas de una mamá después de su parto cómo debe funcionar ese círculo de acompañamiento y quiénes deben integrarlo ustedes son tres psicólogas dos de ustedes mamás digamos en el perfil ideal diría uno pero yo como pareja veo a mi esposa en esa situación yo quiero encargarme que tenga un círculo de acompañamiento efectivo eficaz cómo funciona eso abren un grupo de wasabi y cuentan sus penas ahí se juntan a tomar el algo cómo funciona entre otras y hago ahí el paréntesis con la pregunta de Leo porque echarle el cuento a alguien como Leo es facilísimo pero no es el común de los casos mi amor acompáñame a un círculo y gana esto si yo tengo mucho que hacer mi hija tengo un cuadrangular allí para la cacha de fútbol ¿con qué cree que vamos a sostener a este muchachito que si yo no trabajo entonces? yo creo que ustedes mencionan algo muy importante y es lo que uno identifica que uno dice estas son mis inquietudes y lo que no está identificado lo que uno no es capaz de hacer consciente pero uno sabe que algo está pasando ¿cierto? entonces ahí hay que hacer una diferencia ¿cierto? porque cuando uno identifica y tiene la capacidad de buscar los espacios y proveerse del acompañamiento sea de amistades sea de cercanos y decir yo necesito apoyo para esto voy a salir a distraerme bueno está bien pero cuando definitivamente lo que psicológicamente decimos genera una egosintonía o sea todo el mundo se da cuenta que algo no está bien pero uno no ya es un caso en el que definitivamente si se requiere un proceso de psicoterapia o un proceso en este caso los círculos postpartos es como un acompañamiento una construcción colectiva donde nosotros integramos esas experiencias entre iguales para que tanto nosotros como los otros hagamos algo que en psicología le llamamos el darse cuenta el darse cuenta es como la primera fase donde uno decía ve yo sabía que sucedía algo pero hasta hoy estoy introyectando que realmente es algo un poquito más elevado es algo que realmente tengo que prestar atención porque me está afectando a mí y está afectando a mi entorno entre otras y tiene mucho que ver con lo que estaba planteando acá de echarle el cuento a Leo que resultaría muy fácil pero siempre hemos dicho acá que hemos avanzado mucho ya no se habla de estoy en embarazo sino estamos embarazados pero todavía no se dice estamos en el posparto el posparto sigue siendo exclusivo para la mujer ¿cierto? y no es así porque a ustedes también les toca duro no por el tema hormonal sino por las consecuencias de nuestro tema hormonal somos muy duras con ellos también y eso es de lado y lado de ellos de ponerse en los zapatos de nosotros pero nosotras también en los de ellos nos vamos a ir al corte con grandes citas pequeñitas y ya regresamos para seguir hablando de los círculos posparto pero además para contarles cuándo es el primer y próximo círculo posparto y ustedes cómo pueden unirse y participar nuestras grandes citas pequeñitas la de hoy fabulosa nos la regala Samara cuando un amigo del abuelo a quien le faltaban varios dientes llegó de visita Samara muy prudentemente le dijo señor a usted el ratón Pérez debía haberle dado muchas monedas muchas, muchas trágame tierra grandes citas pequeñitas de Samara ya volvemos a nuestro paso a paso uno de papá le da la plata que tenga estás viendo Paso a Paso Paso a Paso ahí está Daniel en nuestro mamaraz y recuerden paso a paso arroba telemedellin.tv hoy hablamos de círculos posparto ¿qué impacto puede tener la participación de una mujer en uno de estos círculos posparto? pues de una mujer y de quienes quieran unirse que ojalá se dan cada vez más a darse la oportunidad de contar en un espacio en el que no se sienten juzgadas muchas de las cosas que les ocurren y a veces nos preguntamos pero por qué si yo soy tu mamá pero por qué si soy tu mejor amiga pero justamente a veces son las personas que más duro nos dan por esa confianza que hay entonces quizá hacerlo entre desconocidos genera esa apertura de cero prevención porque aquí nadie me conoce pues todas venimos además por lo mismo estamos en la misma situación que es quizá nuestra función de la vida real pero cuál es el impacto más allá de ir a un círculo posparto liberarse de ellas eso tiene impacto en la familia en la vida de pareja incluso en su relación con sus hijos o cómo trasciende más allá de asistir a un círculo posparto bueno Mónica estos círculos tienen la finalidad primeramente de un espacio liberador pero un espacio liberador contenido de unas profesionales que tienen un manejo teórico y un manejo desde la experiencia acerca de los procesos que una mujer vive frente a la etapa gestacional y a la etapa de la crianza ¿cierto? aquí estamos las tres cada una tiene un enfoque un fuerte en mi caso todo lo que tiene que ver con pareja Yuri todo lo que tiene que ver con el proceso de empoderamiento de la mujer y Ana todo lo que tiene que ver con niñez e infancia niñez e infancia y adolescencia y duelo entonces en esta medida va a ser una mujer que va a tener la posibilidad de cuando se hable del tema que arrancamos con el significado del posparto identificar si tiene realmente una situación que resolver de manera interna que esté haciendo eco dentro de su relación con su pareja o su familia y que quiera tener una muy buena respuesta hacerlo desde un proceso empático un proceso pues amigable con la familia que no genere tanta ruptura y una brecha pues con ellos donde sea un tire y jale de que yo quiero y así lo voy a hacer entonces vamos a potencializar una mujer a una toma de decisiones a tener claridades frente a lo que ella quiere en esos seis meses y cómo va a enfrentar posteriormente si su vida activa laboral o bajo otro esquema que ella se proyecte entonces es un proceso de potencialización lo que nosotros el círculo dura seis meses el círculo dura una vez mensual pero tiene la continuidad cada mes hasta que complete el círculo el ciclo de los seis meses sin duda cada día ya eso debe ser una revolquera interior la cosa más miedosa que no sale súper cuestionada ahí hacemos un paréntesis iniciamos a las 10 de la mañana el proceso y estamos hasta las 12 pero a las 11 y 20 nosotras hacemos un stop o sea ya hacemos el cierre y con cada una nos sentamos para poder saber en qué condiciones se va algo que hemos notado dentro de las dinámicas de los profesionales de la salud dentro de la ciudad es que uno dicta el taller y todo el mundo se va para su casa pero no sabemos en qué condiciones se fue cómo se fue y qué detonante pueda tener para él y nunca esas personas lo llaman a uno a decirle ve me dejaste envuelto ya sabemos entonces en esta medida nosotros hacemos ese proceso con cada uno de los participantes bueno y lo preguntaba porque uno sale del círculo a lo mismo vuelva al posparto vuelva su bebé uno, dos, tres, cuatro meses su marido ahí echando pero vos qué échale ganas si uno por allá en un trance de esos profundos o sea mientras revuelcan un montón de cosas la vida sigue y yo tengo que levantarme el lunes a trabajar cuando es justamente lo que me está dando duro tener que dejar a mi hijo o sea pero uno puede llevar las dos cosas gracias a esa retroalimentación hay un acompañamiento permanente además del énfasis que se hace también en la comunicación asertiva dentro de lo que yo necesito de lo que vos necesitas y cómo podemos converger para que esas cosas funcionen de una mejor manera adelante proveemos de herramientas entonces lo que pasa es que cuando uno participa de un taller uno va en un enfoque muy perceptivo voy a escuchar acá vamos en un proceso más dinamizador y esto te va a servir esto es lo que tú puedes hacer útil para tu familia creo yo es lo más importante porque esto muchas veces uno se va sin saber realmente qué hacer y necesita uno o material de apoyo o ejercicios o algo que lo pueda poner en práctica en la casa yo creo que lo que dices es muy importante porque la metodología acá hace como la diferencia de que sea un taller tradicional donde uno va a escuchar una posición de un profesional y el enfoque de un círculo posparto como decía Diana al principio que es un enfoque muy ancestral porque los círculos tienen una connotación además simbólica es que nosotros lo vamos a hacer de una manera vivencial lo vivencial tiene unas implicaciones muy diferentes porque yo no solo voy a ser un espectador sino que voy a ser de la teoría a la práctica exactamente entonces la idea es que uno pueda definitivamente encontrar a través de ese espacio desde la construcción de uno y de los otros en esa otredad pueda reconocer que puede mejorar esa situación personal que uno está afrontando y como también lo que sucede con cualquier situación especial que muchas veces el posparto es vista como una situación especial en la salud mental y es como no sentirme la única en el mundo darme cuenta que no soy la única persona en el mundo que está atravesando por una situación y que probablemente puedo salir de ella si me proviso pues como de unas buenas herramientas hay varias circunstancias con las que frecuentemente una madre pues entra en conflicto durante el periodo de posparto que son abordadas en estos círculos posparto y tiene que ver con cuidar a otros hijos si es que lo sabes es decir no soy solo mamá de uno no soy primeriza sino que uno cree que la vaina se facilita con el segundo y resulta que ahora no es uno sino dos y a los dos hay que prestarles igual de atención incluso Mónica si hay mascotas ellos también también se sienten sí claro atender a la pareja que pasa un segundo plano entonces llegan a la casa y uno lo primero que les pregunta es por los pañales sin saludarlos ni hola cómo estás cómo te fueron trajo los pañales y la leche y todo se le olvida cuánto me tengo que decir realizar los trabajos domésticos porque uno sigue siendo la mujer de la casa y eso pues no por descontado así ellos quieran meter la mano nos cuesta mucho delegar y nunca nadie lo hace como nosotras y ellos laven la losa esto le quedó por más que uno quiera los trabajos por fuera los trabajos por fuera de la casa sí ese es uno de los de los más fuertes conflictos a los que nos enfrentamos las mujeres cuando somos madres y es no quererlos dejar no quiero volver a trabajar quiero estar con él no me quiero perder ni su primera gatilla ni su primer paso ni su primer nada quiero estar ahí y pues no se puede en muchos de los casos nos podemos dar ese lujo el tema del autocuidado las metas y los sueños personales que inevitablemente se postergan no va a decir que se cancelan pero uno sí tiene que aplazarlos y cuál es la manera de aprender a aceptar ese aplazamiento todo ello va a ser tratado en este taller o en este círculo que al final lo que va a dejar o espera uno es que todo esto puede ser posible mientras seguimos siendo mamás y mientras seguimos enfrentando nuestro postparto sí muy bien pues ellas además de venir hoy a compartir esta información importantísima y valiosa para quienes estén atravesando por estos periodos nos han venido a regalar dos cupos para el taller dos cupos dobles que entregaremos mañana para que no se confundan con el que entregamos hoy del taller de los buenos tratos en la crianza de universo de familias ya anunciamos la ganadora mañana les contaremos cómo pueden participar el círculo postparto va a ser demos información es este próximo sábado 10 de la mañana hasta las 12 es en Casa Ava Laureles transversal 39 número 77 35 igual en redes nos pueden encontrar como arroba mi alma punto viva y nos pueden solicitar toda la información pertinente perfecto muchísimas gracias por estar aquí en paso a paso que sigan ayudando muchísimas mujeres nos vemos mañana en otro paso a paso chao 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 chao